¡Suscríbete al canal! ¿Qué podría ser lo correcto para estar tirando aquí? Hablar también un poquito de los Digimon que van a estar llegando, porque es algo que se debe tomar en cuenta justamente para saber si a lo mejor irse muy de lleno o tomar las cosas con calma. Que seamos sinceros, generalmente es tomar las cosas con calma porque en este juego te sueltan uno tras otro, ¿no? Un Digimon tras otro. Entonces, creo que es mejor consejo no irse tan a lo loco. Pero bueno, recordemos que hoy va a llegar a las 10 de la noche este banner. Por cierto, vamos a estar haciendo directo en la plataforma de Trovo, así que los espero ahí. Probablemente voy a iniciar como a las 9 y media, 9.50 más menos. De hecho, el directo no creo que sea muy largo. Pero bueno, vamos a estar haciendo justamente Summons por Super Argomon Devoted y también por Super Imperial Dramon Paladin Mode. Vamos a estar tirando 3 multis y 3 multis en cada versión. A ver qué tal nos va. Entonces, pasen ahí a desear suerte o a ver qué, a comentar qué es lo que sacaron. Pero igual, si no pueden, no se preocupen. Yo mañana voy a subir justamente la recopilación de todos los Summons a YouTube. Para que ustedes puedan ver qué tal fue. Bueno, entonces, espero que puedan apoyarme ya. Si no, recuerden que aquí también me pueden apoyar bastante dándole like al video si les ha gustado. Suscribiéndose al canal si no lo han hecho y activando la campanita para que les lleguen las notificaciones. También cosas como comentar videos y compartir me ayudan un montón. Y bueno, también pueden unirse al canal y así tienen algunos beneficios como encuestas para contenido. Tienen emojis exclusivos, fichas de los Digimon, que de hecho de los tres que van a salir ya están. Los análisis específicos, que el de Argomon ya está y el de Mirash Gaugamon y ShineGreymon estarán unos días. O probablemente ya mañana. Y bueno, entre otras cosas. O si no, también pueden usar mi código de creador de Epic, CMGames9. Que también me ayudó un montón. Todas las formas que les mencioné me ayudan de verdad muchísimo. Y yo se los agradezco bastante. Pero bueno, entonces, regresando a la cuestión del banner de Argomon. Este, como mencioné, por tercera vez. Llega hoy a las 10 de la noche aquí en México. Y se va el 14 de noviembre, que cae domingo, a las 8.59. Porque creo que ya es justamente el horario de invierno, ¿no? Bueno, viene nada más Argomon solito. Eso es bastante, bastante bueno. Nada de animación es troll prácticamente. Y yo creo que es un Digimon que muchos estábamos esperando. O al menos en los comentarios yo me daba cuenta que muchos justamente querían a este Argomon. Y no es para menos. Es un Digimon bastante completo. Es un Digimon que, en mi opinión, se puede usar de dos formas principalmente. Una tercera, pero que no veo tan viable en estos momentos. Pero por lo menos dos formas bien. Una es de soporte ofensivo en cualquier equipo. Y la otra es atacante en un equipo tech. Porque la verdad, la exa skill da para atacar. De hecho, ayer justamente subí un video en la versión japonesa. En el Battle Park de la versión japonesa. Utilizando Argomon lo llevé en un equipo tech. Y la verdad, te rendía bastante bien. Pegaba bastante chido esa exa skill, ¿no? Obviamente bien soporteado. Siempre, siempre tiene que estar bien soporteado. Pero pegaba bastante bien el Digimon. Si uno es equipo tech, lo puedes llevar también en equipo power. Como un soporte ofensivo. No vas a atacar ahí ni nada. Pero te vas a aprovechar de todo lo que te da, ¿no? Defensa, vida, curación, bajada de estados y demás. Y bueno, el control ahí que puede meter. Entonces, es un Digimon bueno. En la versión japonesa. ¿Qué tan útil es? Si nos vamos a los trends del Battle Park. Podemos ver que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se encuentra todavía dentro del Top 10. De hecho, podemos ver que el 15% de los usuarios que están lo usan. Entonces, digo, a pesar de que ya tiene meses. Eso está súper, ¿no? Honestamente, está Supermon. Magnamon fue el que lo reemplazó. Pero aún así, que esté en Top 10. Está muy cool. Les digo, yo lo usé. Y si bien no es el Super, Super Digimon. Es una opción bastante, bastante decente. Entonces, esto habla de que también tiene una proyección al futuro. Ahora, ¿cuáles son los Digimon que se acercan? Que compartan el rol de soporte defensivo tenemos varios. Tenemos a Sakuyamon, justamente. Tenemos a Blackware Raymon. Y tenemos a Omega Mon alterese. Ahora, de estos tres que mencioné, Argomon puede ir sin problemas con Sakuyamon. Como justamente yo la llevo. Puede ir también sin problemas con Blackware Raymon. Con el que a lo mejor no combina tanto. Porque, por ejemplo, a la defensa ambos la dan. Es con este Alterese, ¿no? Con Alterese a lo mejor no combina tanto. Porque les digo, ambos dan defensa. Además, Alterese da resistencia y da crítico. Se podría llevar, no digo que no. Pero creo que le sacan más provecho llevándolo con estos. Porque estos dan resistencia y dan crítico. Entonces, por ahí ya combinan mejorcito, ¿no? Este, entonces, por ahí está chido. En cuestión del mismo soporte. El que lo va a reemplazar, que es McNamon. Ya falta mucho más. A McNamon acaba de salir hace dos, tres semanas en la versión japonesa. Entonces, falta. No, ya hace un mes, perdón. Ya hace un mes en la versión japonesa. Entonces, falta un rato. En cuestión de todos los íbamos que van a llegar. No solo de soporte defensivos. Tenemos a Gayumon Itou no Kata. Con el cual se lleva bastante bien. De hecho, ya era con la combinación que yo hacía. Empezar con main skill de Gayumon. Y después ex skill de Argo. Y funcionaba. Vendrá Blackware Greymon. Que como mencioné, va bien. Alterese y no tan bien. Tenemos a Mirage y Shine Greymon. Que bueno, no se puede ir Gayumon fácilmente como soporte defensivo. Viene también Heavy Leomon. Que con Heavy Leomon tampoco estaría tan mal. Porque le damos más vida a Heavy Leomon. A lo mejor la defensa no. Porque Heavy Leomon al entrar en Fury. Aumenta más su defensa. Pero al menos la vida sí la vamos a estar dando. Que eso es este... Bueno. Y aparte la recuperación por movimiento. Que también le daríamos al mismo Heavy. Con Mitama. Que viene más o menos por el mismo tipo de Heavy. Con Mitama no se lleva tan bien. Porque incluso Mitama tiene unos efectos similares a los de Argomon. Entonces con ese no se lleva. Pero bueno. Ya como podemos ver. Con la mayoría sí se va a llevar. Incluso yéndonos un poquito más adelante. Obviamente con Belze. Con Duke. Bueno, con Duke a lo mejor no tanto. Pero con Belze sí. Con Sakura también. Entonces sí tiene por ahí varias combinaciones. Y es por eso que el DJ es útil. Les digo. No está dentro del top 5 ya. Pero top 10 todavía se me hace... Se me hace algo bueno. Si les soy sincero. Entonces. Viendo todas estas cosas. ¿Conviene o no tirar en este banner? Miren. Si les soy muy sincero. Yo al menos sí recomendaría a todos tirar al menos unos dos multis. Tal vez tres. Si te sobran muchos rubíes. Este... De hecho yo en lo personal voy a estar tirando nada más tres multis. Este... Y ya. Porque miren. Si les soy sincero. A mí me gustaría probar al T-R-S. También por la cuestión de que yo Argo ya lo tengo en la japonesa. Y al T-R-S no. Entonces también ese es un aspecto que define mucho. Que prefiero al T-R-S. ¿No? Pero... Les digo. Si no les interesa tanto. Al menos yo diría que dos, tres multis. Porque es un Digimon muy bueno. Es un Digimon que incluso lo pueden usar hasta de Speed Slate. O sea un Speed Slate que te da defensa. Súper bien. Y aparte otras cosas. Este... Aquellos que sí vayan. Que sí lo quieran. Que lo quieran usar a lo mejor como atacante en su equipo tech. O cosas así. Pues bueno. A lo mejor sí le van a dar un poquito más. Tienen la ventaja de que Mirash Yalgamon y ShineGreymon. A lo mejor no van a ser nada importantes para su equipo. Pero ojito, ojito, ojito. Porque viene Gaiomon y T-Uno Kata. ¿No? Y por ejemplo de los que vienen. Gaiomon y T-Uno Kata. Blackware Raymon. Y este... ¿Cómo se llama? Y Ulfors Videramon. Al que yo le daría más preferencia. Sería Gaiomon. Si les soy sincero. Este... Entonces nada más ahí tengan cuidado. No se vayan a ir tan de lleno. Sí le pueden dar unos tiros extras. Porque les digo. El Digimon es muy bueno. Pero no se dejen llevar. Y a los demás les digo. A lo mucho tal vez unos dos multis. Si quieren. Y ya. Porque es buena opción. Por ahí si te cae. Creo que sí. Servirían. La verdad. Yo siento que sirve en cualquier equipo. Entonces puede ser una muy buena edición. Incluso ahorita en su mes justamente que va a tener bonificación. ¿Cuánta velocidad no se van a llevar? Les decía. Yo. Mi Gaiomon. Que está. Mi Gaiomon. Mi Argomon. Que está en 110. Con botitas y todo. Vean cuánta velocidad tiene. 159. Entonces 159. Y aparte que todo eso. La verdad. Yo siento que a cualquier equipo. Este. Le cae perfecto. A mi opinión. A cualquier equipo le cae perfecto. Entonces yo sí. Recomendaría darle una oportunidad. Pero ya al final. Ya cada quien va a decir. Por su parte. Yo a todos. Les deseo mucha suerte a todos. Espero que les pueda salir. Compártanme. Qué es lo que les salió. Y bueno. Como mencioné al inicio. Espero que les haya servido este video. Espero que les haya ayudado. Vamos a dejarlo hasta aquí. Déjenme los comentarios. Qué opinan. Cuánto van a gastar. Este. Y qué. O si lo van a saltar. No sé. Y por qué. Los voy a estar leyendo. Y bueno. Los estaremos viendo. En el siguiente video. Y luego los veo. En la noche. En el directo. Hasta la próxima.